Yo te alabaré con todo el corazón Porque Jesús me dio la salvación La gloria es para Jesús Aleluya al portero de Dios Está aquí, está aquí Lo siento en mi corazón Está aquí, está aquí El Dios de la salvación Está aquí Dentro de mí Está aquí, está aquí Está aquí Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí